Oye, tío, ¿qué pasa? ¿Me has llamado? Dice, perdón, perdida. ¿Qué lo tenéis ya? ¿Ya tenemos el temario ahí en WAF para descargar o qué? Hay dos WAFs que son el YouTube y la locura y un archivo de texto por los datos. Vale, co. Vale. Pues nada, aquí estamos grabando la DMK, que es un pepino esto, tío. Vale, guay, pues eso, cuando lo terminéis, vuelvo a la dieta de internet a la montaña. Venga, pues sí, güey. Bueno, adiós, güey. Nada, chao. Adiós, güey. Esto es un asunto personal. Cállate, cállate, cállate la boca. Too much basura. Esto es un asunto personal, yo lo resuelvo. Vengo a contraatacar, desde acá la calle saca al juglar. Vuelvo fuerte, la cloaca sigue siendo mi hogar. Sigo sin ACA, ahí temí diminutivo. Con suerte, aún no le sorprende la muerte. Mejor que verla venir, sentirla de repente. Yo ya morí tantas veces, que hoy hay veces que ya no me apetece renacer, ¿ves? Sin hacer es solo saber que creces. Solo sé que no me manden jefes. El puto jeque, quema tu cheque. Mi rap se vende, pero al que atiende no entiende de billetes. Vivo con él, bajo la alcantarilla de tu parque. Y ya no te veo por ahí. Hacías freestyle con los colegas sin ningún porqué. Hoy hacerlo al final de life te da corte. Pobre. De aquel que se perdió y perdió también su aquel. Por aquel puñado de papel en aquel sobre. Recuerda, el tiempo es un lugar donde puedes jugar a dar lo que te corresponde. Por eso el tiempo pone a cada uno en su lugar. Solo hay que saber esperar. El momento oportuno no existe. Haz de saber cómo llegar sin que el deseo diste de aquello que hiciste. ¿Viste? Mi rap rejuvenece mientras me hago viejo. Se ve que le mejora el tiempo. Me siento libre. Si ves brillar mi verde a lo lejos es que vuelto a patrullar. Yo no lo dejo. Si mi rap vive libremente. Cuando la mente es libre, escribe. Cuando anda con un dueño sobrevive. En España la industria musical se va a pique. Al ritmo que le marcan los caciques. La escena está estancada desde los 80. Cambiaron la libertad por un búnker y hoy cierran la puerta. Cansado de poperos haciendo cuentas. O pongo peros o ahorro y pago un puesto en los 40. Seguiremos en segunda línea. No importan ventas. Seguras más que lentas. Mis líneas están repletas. De CDs como churros las tiendas. Son discos. Prefiero mis maquetas. Mi rap no es merca. La defiendo escupiéndoles mi metralleta. Les cubro bien de mierda. Piensa. Si quieres que tu disco se venda. Y no eres el bosé. No se verá en ninguna tienda. Recuerda. Tú no eres tu rap. Sino tu promoción. Y en esta guerra solo ganan las perras. Puedes jugar al juego. Yo no puedo. Pues luego suelo verlo. Un puñal contra mi propio ego. Al diablo. Con. El diablo. Por. Si hablo es por algo. Co. Por hablar no hablo. Sé que mis vocablos son pa' ti un bocado. Por eso pienso en tu empresa. Lo hago cuando cago. O. D. H. D. B. De lo real. Porque yo lo valgo. MC de catálogo. Secuestrazo análogo. Oye es malo copa. Tampoco es que si lo sé ni salgo. Al mundo real. Se está mejor aquí. Tranquilo y vivo. Observo como rappers rivalitan entre sí. Sin motivo. Siendo testigo. Objetivo. He aprendido que otro MC no es el enemigo. Objeto del derribo. Tenemos más en común que en contra. En este mundo del capital multinacional. Normal. Que vendan raps como el del porta. El chaval paga su multa. Universal tiene la culpa. Apunta al más fuerte. Sé valiente. Solo así podrás cambiar el presente. De la fuerza se resiente cuando enfocas mal. Igual que la ETA cuando mata al concejal. En vez de al presidente. La SGAE se come mis mierdas. Si me di de baja y no soy tonto. Sé que pierdo perras. A veces merece la pena cerrar puertas. Y el que te da la pasta es impostor. No hagas cuentas. Somos el ritmo que peta en cada esquina. Desde los colegios a la oficina. Si hiciéramos lo mismo. Sonaría un seísmo. Hip hop. Dino a sus migajas y gana autoestima. Si sampleo y me encano. Es más por mis derechos los que tengo. No por los que gano. Este ritmo es libre. Lo puedes descargar y descargarte. Yo, por amor al arte, me cago. Son hijos de puta. Son hijos de puta. No nos pueden mentir. Seguiremos en pie. HBV. 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 H- Gracias por ver el video.